Sí, ese día nosotros, bueno, me llamó el jefe diciendo que le habían solicitado ayuda de Salta y me seleccionaron a mí, después se sumó al sargento Villalba, el jefe, fuimos tres, creo que fue el miércoles y bueno, nos preparamos acá en casa, llevamos lo que es la ropa de fajina, fuimos al cuartel, preparamos las herramientas, que mayormente eran mochilas y las herramientas de zapas. Miguel, en tu caso, ¿vos te postulaste o directamente desde el cuartel los han designado para que puedan emprender este viaje? Y en ese caso preguntaban en el cuartel quién podía ir y bueno, yo le dije que sí podía ir yo y el sargento Villalba también podía ir él y bueno, el jefe que tenía aquí como a cargo del grupo. ¿Ustedes sabían a qué se enfrentaban? Porque ya se veían en las noticias de que se hablaba incluso de que ya se suspendían las actividades del cerro que estaba a la par del Cerro San Bernardo, no se permitía el acceso, incluso estaban trabajando también con helicópteros hidrantes y demás, ¿no? ¿Tomaban la dimensión de todo este trabajo? Sí, sí, ya nos preparábamos, ya nos imaginábamos porque veíamos por noticias, tele, como la altura, la clase de fuego, porque no es lo mismo que aquí, todos ya nos lo hizo, la altura, ve cómo era allá, trabajaban los chicos y nos imaginábamos y era así, y quizá un poquito más difícil como era la cosa. ¿Es la primera vez que te toca trabajar en lo que es un incendio forestal en un cerro de altura? Sí, sí, la primera vez, la primera vez y la verdad que es un poquito difícil el tema de altura, el calor, el cansancio, lo que es bajar y subir, pero bueno, lo hacemos, como decimos nosotros, de voluntad y de corazón, venía a ayudar a la gente, estaban hace días luchando y no tan solo nosotros, había chicos de toda la parte norte de Salta que habían venido ahí y bueno, trabajar y sí, estuvimos todo el día, pero se logró apagar y después quedaron ellos con el tema del enfriamiento, ¿Ustedes llegaron ya a la etapa de sofocación cuando ya estaba un poco más controlado y quizás había que evitar de que nuevamente se inicien estos incendios forestales en ese cerro tan importante de Salta Capital? Sí, habíamos llegado cuando ya estaba al día todavía, pero lo estaban controlando, llegamos nosotros el miércoles a las 11 y al otro día nos presentamos a las 6 de la mañana en el puesto comando cuando nos prepararon y bueno, nos mandaron con el grupo que teníamos que estar nosotros ahí en Salta. ¿Cómo era ya iniciar la jornada de trabajo de ustedes? ¿Se ponían a disposición? ¿Se trabajaba por cuadrillas? Nos poníamos a disposición de ellos y ellos nos seleccionaban con el grupo que nos tenían que mandar, nos dividían en el cerro, como ardía por varias partes, nos seleccionaban y teníamos que bajar nosotros a trabajar ahí. ¿Había una base operativa en el cerro o en cercanías de lo que es el Cerro 20 de Febrero? Bueno, estaba al pie del cerro 20 de Febrero, estaba el puesto comando y ellos de ahí miraban y nos decían más o menos dónde había que atacar, porque está arriba, mayormente no se ve, pero de abajo nos decían a dónde teníamos que ir y ahí bajábamos nosotros a trabajar en temas licentes. Miguel, ¿qué elementos utilizaban ustedes para la sufocación de este incendio? ¿Llevaron los elementos desde acá? ¿Se les quizás hizo la entrega, la provisión allí en Salta Capital? No, llevábamos lo de aquí, llevábamos lo que era el macleo, mochilas, chicotes, llevábamos eso, mayormente en temas de esa altura se trabaja con eso, no el vehículo, lo que es la autobomba no va a poder bajar, sí se lo deja en cierto lugar, en este caso estaban en el puesto 20 creo que tiene la policía y desde ahí teníamos que cargar y llevaban una camioneta que es la más maniobrable por el camino del cerro, cargar las mochilas y bajase a trabajar así como chile. Por eso es que era muy difícil el tema del aire y todo lo que te comentaba yo, que había chicos ahí, bomberos que se descompensaban, les faltaba el aire, había casos de que una que se había descompuesto en casi en medio del cerro y la subió el jefe con otro bombero creo de Salvador Maza. ¿Trataban de ir en conjunto entonces para no trabajar individualmente? Sí, más en conjunto, nos mandaban en grupo, por decir, por si uno se descompensaba ya lo ayudaba. Miguel, ¿y tenían quizás la provisión de máscaras todos o alguna protección personal también de cuidado? Y mayormente como nosotros nos preparamos para el incendio forestal tiene que ser algo liviano, no como incendio estructural que es más gruesa. En incendios forestales son lo que en el caso de nosotros llevábamos el mameluco, una chaqueta bien finita y nos ponemos la monjita que es como un gorro y el casco, algo livianito para no sofocar y para no cansarse rápido. ¿Cómo hacían para acceder al cerro? ¿Lo hicieron a pie o fueron quizás en algún vehículo hasta cierto punto? Hasta cierto punto, hasta el puesto 20 que estaba al pie arriba del cerro, nos llevaban en vehículo, en el caso de nosotros íbamos en la unidad nuestra y de ahí teníamos que bajarse y nos mandaban ellos para el cierto lugar, nos estaba ardiendo que ya teníamos que bajar caminando, caminando por el cerro. ¿Cuánto tiempo de trabajo tuvieron ustedes allí en el cerro 20 de febrero? Y nosotros llegamos el miércoles, comenzamos a trabajar el jueves hasta el viernes pasado el mediodía y ya nos vinimos para acá. Trabajo intenso seguramente con pocos descansos, ¿no? Sí, mayormente el miércoles sí, el miércoles comenzamos a las 6 y media, salimos a las una a comer así media hora y volvimos a subir porque en el caso cuando estábamos comiendo lo que es el cerro, lo apagamos, pero el cerro cuando estábamos comiendo, pecho ambiente volvió a prender que en el mismo lado no estaba, que teníamos que volver a apagar. Las condiciones climáticas es otro factor, ¿no? Del cual dependen quizás este trabajo también de ustedes, en tu caso particular, ¿no? ¿Sufriste algún inconveniente quizás de salud, teniendo en cuenta que era la primera vez que trabajabas en altura? Sí, en mi caso sí, de que me había faltado el aire arriba, se me subió un poquito la presión, estaba subiendo al cerro a cargar agua, cuando se me comenzó a faltar el aire, bueno, se me subió la presión y me atendieron ahí en la ambulancia de la policía que había primera vez, la verdad que un poco feo, digamos, ver gente inconsciente que mayormente no piensan en nada y prenden fuego y ve como había chicos que no tan solo a mí me pasaba, le pasaba mucho, había bomberos que son profesionales y que le pasaba lo mismo. Todavía hay la afectación de algunos incendios en diferentes puntos de la provincia, ¿ustedes están atentos a ser convocados quizás para próximos trabajos? Sí, sí, como veíamos en Colonia Santa Rosa, Norán, que están luchando ellos y si nos llaman, el jefe es el que decide si vamos o no, y si nos dicen que tenemos que ir, vamos, estamos preparados para esto, nos preparamos para esto y el trabajo nuestro, hay que ir.